Este es un informe especial. ¿Cuál es la causa principal, profesor? Buenos días. Muchas gracias por el espacio que nos brindan para poder alzar la voz de protesta que estamos en esta lucha, los compañeros del Magisterio y compañeros del Partido Libertad y Refundación. A continuación voy a leer un comunicado para que quede un poco claro. Solo son tres puntos nada más. A la opinión pública hacemos del conocimiento que el día de ayer en el departamento de Lloro se hicieron nombramientos de puestos de confianza de los diferentes municipios del departamento de Lloro. Por lo tanto, la militancia del Partido Libertad y Refundación decreta. Todos los nombramientos partidarios se harán de común acuerdo con los diputados y candidatos a alcaldes de los 11 municipios del departamento. De ningún diputado o regidor ni activista tiene mayor acción de nombramiento. Que se respeten los acuerdos internos del partido de la última reunión de candidatos. Ningún empleado de secretario de gobierno de ningún despacho se puede imponer a los cuadros o amigos y familiares respectivos en el municipio. ¿Verdad? Esa es la lucha que tenemos ya que hemos sufrido demasiados impases en los gobiernos anteriores para que hoy... Es decir, entonces, profesor, prácticamente ustedes están protestando porque por ser militantes de Libre creían que iban a tener un espacio y los han dejado fuera. De hecho, que los espacios no son nuestros. Son de compañeros que vienen en lucha y que se han propuesto para espacios en la dirección distrital municipal y se han nombrado personas ajenas. Ah, ok. Entonces, ¿esto es indefinido aquí, profesor? Hasta el momento no tenemos ninguna respuesta positiva. Vamos a esperar el transcurso del día para ver cómo se van desarrollando las acciones para poder resolver el problema. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, en conclusión, no se han cumplido el acuerdo. Han sido otras personas, lo ha manifestado él, ajenas al Partido Libre, las que han sido nombradas para los puestos en lo que son las distritales. Y, pues, esto está generando este conflicto y ahora se da esta toma aquí en El Progreso. Vamos a hacer recorrido para ver cómo se mantienen los otros locales, los otros distritales, tanto en Santa Rita, Tela, y vamos a estarles informando posteriormente. De igual manera, habilitado mi número telefónico, 94307202, por si usted tiene alguna denuncia o quiere que nos movilicemos a su barrio o colonia. Con las imágenes de mi compañero Víctor Carranza, regreso con ustedes al estudio. Gracias.